¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ah what's your scent i'm in love with it bye-bye beautiful yeah yeah no shit yeah 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 hey your dad's back we are by far the best radio station in Los Santos yo soy Donchetto y yo soy el mexto and if they would have fucked up the courage to speak to her or kill her themselves just oh yeah 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 No, no, no. 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 No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Gracias! U.S. Marine, you have my easy system, I'll turn your instructor on while the kids run fast. Let's face it, kids are not little shits. When I served our country, I learned a lot about changing behavior and winning people. Hey, get out of your face! I don't care. Any kids want to understand? What did you do? I don't know! I don't know! I don't know! University University! S! 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 This is the LNP-80! Call over, now! S! 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 ¡Suscríbete! 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 Si ese coche era una mujer, yo me quedaría. Si ese coche era una mujer, yo me quedaría. Si ese coche era una mujer, yo me quedaría. Si ese coche era una mujer, yo me quedaría. Si ese coche era una mujer, yo me quedaría. Si ese coche era una mujer, yo me quedaría. Si ese coche era una mujer, yo me quedaría. Si ese coche era una mujer, yo me quedaría. 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 Yo, yo me quedaría. No me quedaría. Yo te quedaría. Auto. Yo te quedaría. Speaker, fire. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!